Con más de 14 mil trabajadores y 20 organizaciones sindicales del Estado, este martes rindieron protesta el Comité Ejecutivo de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Descentralizados, la FESISJAL. El secretario general Juan José Hernández Rodríguez del Sindicato de los Hospitales será quien encabece el periodo 2019-2022 de esta nueva agrupación sindical que aglutina los sindicatos de varias dependencias de gobierno. Hernández Rodríguez señaló que la organización es la más grande de Jalisco y señaló que también buscarán un espacio en el IPEJAL para buscar mejores resultados en la defensa de los pensionados. Por su parte, Marco Valerio Pérez, titular de la Secretaría del Trabajo en Jalisco, quien acudió a la toma de protesta de esta nueva organización de trabajadores sindicalizados, señaló que se espera trabajar de la mano para mejorar las condiciones laborales y sobre todo generar una paz laboral. Escuchemos a Marco Valerio Pérez, secretario del Trabajo en Jalisco. La Federación de Sindicatos Independientes se constituye en un momento histórico y único para Jalisco. Estoy seguro que la agenda laboral va a marcar pauta desde el segundo semestre de este año para lo que viene en este sexenio. Con los retos que presenta hoy ya la reforma laboral aprobada, estoy convencido de que se deben unir esfuerzos empleados, empleadores y autoridades para generar las condiciones que generen como resultado crecimiento económico, equitativo y real. Las imágenes son de Gibran Aldín, señal informativa Henry Saldaña.